Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles desde París 2024. Intensa actividad la de este domingo, pero sin duda la nota para nuestro país, la del equipo femenil de tiro con arco conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz. Ellas tres, en el recinto que está a mis espaldas, los inválidos perteneciente al séptimo distrito de esta capital francesa, obtuvieron la medalla de bronce. El camino no fue fácil para las nuestras, cuando todo parecía que la plata estaba cada vez más cerca, lamentablemente se perdió ante China 5 a 3 y posteriormente ya solamente quedaba la oportunidad de ganar el bronce y ante Países Bajos se retomó el nivel para que las nuestras insisto presuman este metal, este tercer lugar maravilloso. Si les parece al respecto, escuchemos las palabras de Ana Paula Vásquez, una de las integrantes del equipo femenil de tiro con narco. Escuchemos. No, pues muy contenta, o sea, creo que es algo que hemos estado buscando desde hace bastante tiempo. Uno cree que nada más buscamos lo individual, pero increíblemente no, íbamos muy sobre el equipo porque es la única medalla que faltaba, ya tenemos medallas individuales, tenemos medallas mixtas y desde hace muchos años no podemos lograr una en equipos a pesar de que nos va muy bien en mundiales, nos va muy bien en copas y en posolímpicos el equipo no se daba. Entonces sí era un poco frustrante el no poder lograr esa medalla y ahora que ya lo hicimos, estamos muy contentas. Sabemos que fue el bronce, pero es que también sabemos que hicimos un trabajazo en la semifinal, no estuvo sencillo, las puntuaciones generales en todos los países fueron bajas, hasta Corea que ganó tuvo puntuaciones no normales de ellas. Porque el aire fue muy, muy raro, o sea, fue, no sé, bastante tedioso, cambiaba cada rato, de repente estaba constante, de repente no había, de repente estaba de lado a lado. Era muy raro y desgraciada o afortunadamente este día fue el día que más viento hubo. Normalmente el campo de práctica era donde más viento había y este día no. Este día ese campo no estaba tan raro como este. Ahí están las declaraciones de Ana Paula Vázquez. De esta medalla de bronce que consigue el equipo femenil de tiro con arco se desprende una nota importante que ya le compartía el equipo digital de vértigo político y es que Alejandra Valencia se convierte en la cuarta multimedallista olímpica para México solo por detrás de María del Rosario Espinosa en Taekwondo y de las clavadistas Paola Espinosa y Alejandra Orozco. Bueno, pues felicidades, felicidades para Ale Valencia y en general para el equipo femenil de tiro con arco por esta primera medalla que le dan a nuestro país aquí en París 2024. Yo les invito a que sigan toda la información de esta justa veraniega a través de las diferentes plataformas digitales de vértigo político.